Ahí está. Hoy me vine al desierto pa' curar las heridas En esta tierra sé que sabía dónde anda la vida Espíritu, ¿quién te clama si te quedas sin mirar? Señora, con tu bembadora floreciendo en usted Solecito, un del desierto que ilumina el caminar Abuelito, hikuri, tu medicina Solecito, un del desierto que ilumina el caminar Abuelito, hikuri, tu medicina Hikuri, tu medicina Tonto, vamos a... Y la luna ya se asomaba, vámonos a caminar Con el fuego, los coyotes que me enseñan Solecito, un del desierto que ilumina el caminar Abuelito, hikuri, tu medicina Solecito, un del desierto que ilumina el caminar Abuelito, hikuri, tu medicina Venado Y nos vamos pa'l desierto de Wirikutas Por la huella del venado azul Por la huella del venado azul ¡Vámonos pa'lá con los hikuritos, venga! Y solecito, un del desierto que ilumina el caminar Abuelito, hikuri, tu medicina Solicito, un del desierto que ilumina el caminar Abuelito, hikuri, tu medicina C'est bon Medicina, c'est bon Medicina, c'est bon Medicina, c'est bon ¡Vámonos pa'lá con los hikuritos, venga! ¡Vámonos pa'lá con los hikuritos, venga!